Durante la sexta edición del reconocimiento a las buenas prácticas de desarrollo sostenible, Pacto Global Red Colombia, de las 167 iniciativas postuladas en todo el país, premió a 37 de ellas, por cumplir con los criterios de evaluación, innovación, gestión y calidad, impacto, sostenibilidad en el tiempo y pertinencia en el territorio, y de ellas la Fundación EPM fue la única en recibir dos de estos reconocimientos. Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas que promueve el compromiso del sector privado, del sector público y de las organizaciones, de la sociedad civil, en el trabajo que se hace para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Me llamo Tierra es una herramienta pedagógica que genera conciencia sobre los efectos del cambio climático y la importancia de cuidar el planeta. Cuenta con el aval de los Ministerios de Educación y Ambiente y ha beneficiado a más de 55 mil niños, niñas y docentes gracias a los contenidos físicos y digitales que se pueden consultar en www.mellamotierra.com. También nos postulamos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 que trata sobre agua y saneamiento básico. Allí nos postulamos precisamente con el programa Agua para la Educación, Educación para el Agua, que en lo corrido de todo este tiempo ha entregado más de 811 soluciones de potabilización a las instituciones educativas que quedan en la ruralidad. El Ministerio de Vivienda reveló que en Colombia 12 millones de personas no acceden al servicio de agua potable, es decir, el 25% de la población. Y el Ministerio de Educación advirtió que el 40% de las instituciones educativas rurales a las que asisten en promedio 957 mil niños, niñas y adolescentes no cuenta con agua potable.